La vida es una cosa trágicamente cómica. Todo lo que tenemos es por arte de magia, es cómicamente por arte de magia. Yo creo que una parte de mí tenía sed de diálogo con el mundo. Yo tenía un profe que decía, a ver, tú, tú y tú, poneros ahí a ser más rey. ¿Qué hace? No sé. ¿Cuántos años? Uf, te vio una melena. Yo creo que Alain aborda el tema humano de la dificultad de vivir y logra transmutar eso en risa. Yo veo que cada vez más eso es un ejercicio de transparencia y más transparentes conseguimos hacernos, más el público está con nosotros. Yo veo muchísimas personas con una necesidad enorme de descanso, de poder decir, no tengo ni idea de lo que hay que hacer, no tengo respuesta, es un lío. Tengo derecho a no saber, tengo derecho a no poder, tengo derecho a poder decir al mundo, y giren un rato sin mí, porque no alcanzo. El descanso de los inútiles. Y como el derecho a hacer personitas humanas fallibles.